¿Te imaginas que alguien pase años y años criticando algo y luego salga y te diga que lo hagas? Suena loco, ¿cierto? Pero bueno, exactamente eso es lo que está pasando con Donald Trump y con la votación anticipada. Así que si quieres saber cómo es que su campaña ha dado este giro inesperado y qué es lo que significa esto para las elecciones, quédate conmigo porque esto se va a poner muy interesante. Señores, durante años Donald Trump ha estado difundiendo estas teorías conspirativas sobre el voto por correo, pintándolo como un fraude peligroso. Sin embargo, pues a menos de un mes, apenas unas cuantas semanas para las elecciones, su campaña ahora está instando a los votantes a participar en la votación anticipada y por correo. Señores, un cambio de tono que es sorprendente, especialmente considerando que el expresidente ha llamado a la votación por correo algo corrupto, algo peligroso para la democracia. Y bueno, pues ¿qué pasó aquí? Al parecer su campaña está tratando de ganarse a los votantes en este momento que es crucial, ¿no? Especialmente luego de que el huracán Hellen causó estragos en Carolina del Norte. En una serie de reuniones virtuales, tanto Donald Trump como Lara Trump han estado alentando activamente a los votantes. Ahora aprovechen estas opciones. Lara Trump, en un llamado, por así decirlo, y algo bastante robótico, dice Hola, soy Lara Trump y llamo en nombre de la campaña del presidente Trump. Te instamo a que salgas a votar antes de las 10 elecciones. Irónico, ¿cierto? Pero bueno, eso no es todo. A principios de este mismo año, Lara Trump hizo esta llamada en la cual alegaba sin fundamentos que hubo este fraude masivo en las elecciones 2020. Todo esto gracias a las papeletas de voto por correo, que se estima que supuestamente enviaron al menos 286.000 de estas mismas llamadas, muchas de ellas a estados claves como lo es Pensilvania, Georgia, Wisconsin, Michigan. La campaña ha estado utilizando estas tácticas de miedo durante mucho tiempo. Y bueno, ahora de repente cambiaron el guión. Yo creo que es fantástico que la campaña de Trump haya hablado con la misma voz que utilizó tantas veces diciendo que no votes anticipadamente por correo y ahora lo usan para decirte que sí votes. Pero bueno, ¿qué es esto, no? ¿Es una táctica electoral? Realmente ahora se preocupan por el acceso al voto. Los defensores del derecho al voto están contentos, ¿no? De que la campaña de Trump finalmente se esfuerce de manera bipartidista para poder ampliar el acceso al voto. Sin embargo, yo creo que esto contrasta drásticamente con su historial de intentar restringir la votación. En el año 2020, él presentó múltiples demandas para detener los cambios que facilitaban el voto por correo. Todos los que fueron implementados para reducir las reuniones en espacios cerrados durante la pandemia, ¿no? O sea, cuando se ve este cambio de postura sobre la votación, ya no solo surge preocupación, ¿no? De que estas políticas se basan en la política de quién cree que se beneficiará con este acceso ampliado. Sino que también ya nos deja bastante claro que no se sabe quién está diciendo la verdad sobre cómo es el acceso ampliado a la votación por correo o cómo es la votación anticipada, ¿no? Esto contribuye a denigrar la integridad de las elecciones. O sea, es posible que estén actuando con tanta desesperación. Es algo muy, pero muy notable. Ahora bien, la campaña de Donald Trump ha estado utilizando diversos canales para promover esta votación anticipada y por correo. Es más, incluso en sus eventos de campaña lo hacen. Sin embargo, lo que ocurre es que esto ahora está generando, pues, una confusión. Por ejemplo, en un mitin en Indiana, Donald Trump minimizó la votación anticipada al mismo tiempo que la promovía. Por ejemplo, él decía algo así. Me pregunto qué diablos pasa durante esos 45 días. Literalmente dijo eso. O sea, por el tema de que tú realizas tu voto y, pues, pasan todos estos días, ¿no? Pero al final del día, la campaña parece que necesita estos métodos, ¿no? Para poder atraer ahora a más votantes. Más que todo, que su carrera está tan reñida contra Kamala Harris. Hay un video que fue publicado en el mes de junio, donde incluso Donald Trump insinuó que el voto por correo era muy inseguro. Y ahora, pues, está con esta promoción de este método de votación. Diciendo esto, voy a asegurar que nuestras elecciones sean seguras. Vamos a tener elecciones buenas, hermosas. ¿Qué está pasando realmente aquí? Señores, ¿qué es lo que pasa? Carolina del Norte. Este estado es clave. Un estado que también podría decidir el resultado de las elecciones. Los directores de la campaña de Trump, que es Susie Wiles y Chris Lassivita, han hecho declaraciones destacando que sus propuestas para poder ampliar el acceso al voto es lo que estaría garantizando que aquellos que ya han sufrido por el huracán no pierdan este derecho a participar en las elecciones del 5 de noviembre. Sin embargo, por ejemplo, en Georgia, donde el huracán también causó daños, los republicanos se opusieron totalmente a extender el acceso al voto. Es más, hubo un juez federal que desestimó una moción que buscaba extender la fecha límite de registro, indicando que esta carecía de claridad y de detalles. Pues bueno, ya a entrada todo esto, nos plantea una variedad de preguntas, ¿no?, sobre la consistencia del Partido Republicano en este enfoque hacia el acceso al voto. O sea, ¿por qué en Carolina del Norte sí y por qué en Georgia no? Preguntas claves, señores, que muchos nos debemos de realizar. Este tema de los votos anticipados, de los votos por correo, ¿no?, es uno de los temas que se ha tomado más en cuenta recientemente en estas últimas semanas, luego de que el Departamento de Justicia haya colocado una demanda contra el Estado de Virginia. ¿Por qué? Porque había resultado que se encontró que en los registros de los votos anticipados de los votantes ya registrados existía una irregularidad. ¿Qué es lo que estaba pasando? Al parecer, votantes ya registrados, votantes que podían realizar esta votación anticipada o por correo, habían sido eliminados de la nada. Y les llegaban cartas, les llegaban SMS afirmando que tenían una cantidad de días, como una semana, algo por el estilo, para poder confirmar su registro. Y si tú no confirmabas tu registro, si por ejemplo no veías el mensaje o la carta no te llegaba a tiempo o simplemente se perdía, automáticamente te veías eliminado de este registro de votantes, ¿no? Muchos otros estados que también están con este tema de que, por ejemplo, en Arizona, donde quieren hacer este tema del conteo manual, ya no con este sistema automático, son todas las cuestiones, mis amigos, que están en boca de todos por la cuestión de los votos. Entonces, pues, en resumen, al parecer, pues, el cambio de postura por parte de Donald Trump sobre la votación anticipada y por correo es fascinante, ¿no? Bueno, especialmente considerando toda esta historia en este tema, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto ha llegado la hipocresía, mis amigos? Mientras su campaña lucha por poder mantener el apoyo en un momento tan crucial, yo creo que surgen ciertas preguntas, ¿no? ¿Será que es esto un movimiento genuino? ¿Es un mayor acceso al voto? ¿O simplemente están tan desesperados que recurren a esta táctica para ganar las elecciones? Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué piensas tú. No olvides, ya que estás aquí, suscríbete a nuestro canal, dale un like, comparte este video si es que te ha parecido interesante. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.